La guerra no solo mata con bombas. Sin suficientes mantas, medicamentos y estufas, cientos de desplazados sirios soportan a duras penas la ola de frío invernal en los campos de refugiados. En este de Kefraia, en el norte de Siria, tampoco hay baños. Tienen que andar un kilómetro para encontrar uno. En solo un mes en Siria han muerto al menos 15 niños. La mayoría tenía menos de un año, según UNICEF. De los 15, 8 vivían en precarias condiciones en campos de refugiados. Mal tiempo que también ha agravado el drama de los desplazados en el Líbano. Las graves inundaciones en los campamentos han matado a al menos 4 menores sirios. Porque ellos, tras 8 años de guerra, siguen siendo las víctimas más indefensas.